No le dio a nadie Dime, dígame Se dio duro el carro Iba a comprar algo por la ferretería La bolsa de aire se disparó Las dos bolsas de aire se dispararon Oye, ¿cuánta personas iban en el vehículo? Una sola Una sola persona ¿Y cómo está esa persona? Ella está estable, ahora mismo ¿Está estable? Tiene la ambulancia ¿Cómo fue el accidente? No habrá mucho más de ese Bueno, este vehículo se puede declarar pérdida total Dime, ¿tú lo sentiste el choque? Yo lo vi y todo eso ¿Tú no escuchabas con ese nombre? ¿Eh? ¿Tú no escuchabas? Ahí arriba Ah, ok ¿Cómo es el nombre de la persona arriba? ¿Vení a otro motoconcho? Venía otro motoconcho mirando para acá Ellos chocaron pero no fue con ella pero fue fácil que chocó con otra persona exactamente pero no tuvo que ver con esto no 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 fue con otro motorista que chocó y lo quitamos de la calle pero en el mismo momento de este accidente exactamente si la muchacha es que está grave grave la suerte es que no había... yo vi una persona y la suerte es que se quitó si no lo había matado ahí pero esa parece de origen haitiano parece origen haitiano si el muchacho es vecino de ella que está ahí bueno la herida se llama alana de jesús y va a ser trasladada de emergencia en esta ambulancia y 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